Nos corazon cae, me diga digno salvador, de golpe bien reconciliado, nos mundo coso creyador. También dinos por comprender tu judíos a encarnar, un dios a humillar su mes, falsa energía. Padre echa alma al margen, tu ritir nos malpasó, a ti no nos morrí si bien, un gran perro y si pasó. No está esperado, salvador, milímpanos, hoy un dios nos ha guardado, oh amor, no tarda más, pincel, salvador. Padre, Padre.